Y al famoso Kili Muchísimas gracias Ellos van a interpretar un bodero de esos clásicos Un boderazo Yo me voy a bajar de aquí Y me voy a tomar un pecado con Camino Paul Un traigo de limonada por supuesto Mientras ellos quedan también che Acá acá el silencio Porque no nos vamos a ir Capítulo 8 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Y ahhh!